Para ti con cariño Ayer la conocí, sus ojos yo miré Sus manos yo toqué, pero me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué, pero me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, cómo llegó el amor ¡Skump! ¡I love you! ¡Música al amor! ¡Para Roxana, con mucho amor y cariño! ¡Gózalo Cajamarca! ¡Cajamarca, tierra hermosa! De cultura y tradición ¡Esto es la voz de Zulibán Baray! ¡Somos Casa Perú! ¡Escúzalo! Dicen que en el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo Dicen que en el amor a primera vista a veces es bueno y a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor Cómo he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas Cómo he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas Cómo he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquillas lindas, de ella Cómo he podido tantas chiquillas lindas, buenas, buenas Con cariño para ti, para mi primo Oliver Mendoza, para mi compita Deiner Mendoza, con cariño Repuestos Garay ¡Eso! Zapatía Bavi, creciendo juntos Díselo Cómo tiene que ser Zapatía Bavi, creciendo juntos Y nos vamos recorriendo el Perú Música y más música ¡Eso! Díselo Con cariño ¡Eso! Vamos bailando en casita, señores Amigas peruanas, ¿cómo estamos? ¡Hola, hola! ¡Levanta ese volumen! ¡Levanta ese volumen! ¡Perú! ¿ continue-ho? Díselo ¡Ya! Gracias por ver el video.